Paso Paso sin distinguir ¿Dónde quedaré yo? ¿Qué nos trajo hasta aquí? Escondiendo el rencor Nada más por venir ¿Dónde quedaré yo? Nada más que seguir Naufragios de neón ¿Qué te queda de mí? ¿Qué nos quedan los dos? Suspirando este fin Recordando el calor Nada por descubrir ¿Dónde quedaré yo? Nada más que seguir Naufragios de neón ¿Quién me espera? ¿Quién te espera? ¿Quién te aleja? ¿Quién me ciega? ¿Quién nos ciega? ¿Quién nos lleva? ¿Qué más queda? Nada queda ¿Qué más queda? ¿Qué más queda? ¿Qué más queda? ¿Qué más queda? Nada más por venir ¿Dónde quedaré yo? Muy, muy lejos de aquí Siempre quedaré yo ¿Qué nos queda? ¡Nada queda! ¿Qué nos queda? ¡Nada queda! ¿Qué nos queda? Nada queda ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video